Música Iniciamos nuestro resumen semanal resaltando el trabajo de la Policía Nacional en combatir el crimen organizado al recuperar en tiempo récord las armas de fuego que fueron sustraídas del Trayern Meinar el pasado 29 de marzo y que son propiedad de la institución policial. Como resultado de la investigación se capturaron a 8 personas recobrando los 35 fusiles ACA, un fusil AR-15 y una pistola Macarot, así como 17.445 dólares en efectivos, los que fueron utilizados para su comercialización ilícita. De acuerdo a la información de inteligencia se conocía previamente del posible movimiento de la arma en dirección a la zona norte del país por lo cual dispusimos de un fuerte cerco policial e intensificamos el sistema de medidas de descubrimiento que sumado al apoyo de la comunidad a partir de la conferencia de prensa brindada el día de ayer se generaron informaciones importantes que contribuyeron a la ubicación y localización de estas armas. Los implicados fueron puestos ante la autoridad competente, quien les dictó prisión preventiva. De igual manera, la institución policial continúa con las investigaciones y están tras la pista de Bernie Manuel Oporta, uno de los principales implicados. El Departamento de Investigaciones de Drogas de León realizó el operativo denominado Tortilla, como parte de la operación Coraza Popular, con resultados de dos personas detenidas, uno de ellos, Benito Pérez Hernández, conocido como Tortilla, y principal abastecedor de la zona rosa del centro de León, a quien se le incautó 41.8 gramos de cocaína, 4.754 córdobas y 207 dólares. La delegación policial del Distrito 3 de Managua desarticuló al grupo delincuencial Los Chancheros, quienes realizaban robos con intimidación agravados en las viviendas del sector de Carretera Sur y Carretera Vieja a León. Nosotros le vamos a dar continuidad a este caso para esclarecer los demás casos. Estamos en proceso de investigación, le estamos tirando en caliente la información a ustedes, para que la población, si llega a reconocerlo, también venga a denunciar. De esta manera, la policía ratifica su compromiso de fortalecer la seguridad de las familias nicaragüenses. Terminamos nuestro resumen semanal con la donación que realizó el Instituto Nicaragüense de Seguros y NICER de 500 camisetas a la Brigada de Tránsito de Managua para el seguimiento del Plan Verano 2013. Esta empresa reconoce la labor incansable que realizan los hombres y mujeres de la institución para resguardar y contribuir con la prevención de los accidentes de tránsito.